La gente me pregunta, Fernando, si vos fueras presidente, ¿qué haría? Pues yo se lo voy a decir ahora, vean. Imagínense que ya me había tirado como cuatro campañas anteriores a ser presidente. Lo que haría es, para empezar, lo primero que haría es pagar todas las campañas, mucha. Todas las campañas. A todos aquellos que me dieron pisto para yo entrar a la campaña, les pagaría toditos. Pim, 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 pim. Algunos de esos millonarios yo los pondría de... Por ejemplo, los pondría de ministros, de energías, de salud, de educación, de no sé qué. A todos los colocaría yo en puertos, en puestos así, este, nítidos, donde estén ganando buen dinero. Interventor de las portuarias. Ah, sería bonito eso. No hay mejor suerte que, por ejemplo, se venga una pandemia, mucha. Las pandemias son especiales, fíjate vos. Las pandemias son especiales para decirle a la gente que se va a morir toda la gente. Hago un gran préstamo de un montón de millones. Y con ese dineral que me dan el banco allá, el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, le daría a mucha gente su dinero, a mis ministros, a mis diputados, a todos aquellos que me apoyen. A todos los alcaldes que me apoyen. Vos, lo haría. Les pago su dinerito a todos y me queda buen billete. Las catástrofes, un temblor, un tsunami. Que nos lleven los extraterrestres. Compraría una nave también. Bien, pero en mi campaña, yo les diría a todos. Bueno, muchachos, les voy a arreglar todas las calles de su barrio. Y la gente, como es bruta, la gente me va a creer a mí. La gente va a decir, ah, ese sí. Algo que me puede funcionar bastante también es decirle a toda la gente que voy a terminar con la delincuencia. Voy a ser como el presidente de allá de El Salvador. Voy a ser así como Bokele. Voy a acabar con todas las maras de Guatemala. Primero voy a depurar el Congreso. Luego la onda de la justicia. Y todo eso lo voy a depurar. Y fíjate que vos, y hablando de educación. Pele el huevo la educación, mano. Si entre más pobre seas vos, es mejor para mí. Para mí que tengo dinero. ¿Por qué? Porque vos vas a estar sujeto. Y bien, vos vas a estar sujeto a que te ganas los poquitos centavos que ganas. Me los tenés que venir a gastar en mis tiendas, en mis almacenes, en mis carros. Y cada día, y cada día, vamos a hacer que las empresas de otras partes traigan nuevos celulares. Para que la gente pobre tire el celular bueno que tiene por comprar otro que tiene unos cuantos megapíxeles más. Eso, mirá vos. Eso, David, ¿qué oíste? A la gente que hay en la campaña, vos, le diré que le voy a dar trabajo a todos. Pero mirá vos, yo sé que son tontos. ¿Sabes qué pasa? En mi gobierno no van a haber tantas plazas de trabajo. Porque ¿dónde voy a meter a tanta gente? ¿Dónde voy yo a meter a tanta gente? Pero más sin embargo, quiero que se anden asoleando todos con pancartas diciendo ¡Hey, Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! Él sí va a ganar, es nuestro presidente. Pero no le voy a dar trabajo, mucha, porque ¿dónde lo voy a meter a tantos? Ya tengo, ya están sobrecargados los hospitales, las escuelas, los ministerios, ya están sobrecargados de gente que mis compañeros han puesto ahí. Dice, por ejemplo, una diputada viene y le dice al director de un hospital, por ejemplo, le dice Mira, tengo a esta muchacha, colocármela por ahí, ella anduvo haciendo bulla con mucha gente para que yo fuera diputada. Entonces lo que hacen los directores es, la ponen sentada por ahí. Bueno, ponela sentada ahí, denle una silla, mucha, que pase sentada de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que pase sentada ahí, no hay pena. Órale, y vos me decís los pobres, si el pobre nunca va a dejar de ser pobre, el pobre me va a servir a mí para llegar a ser presidente nada más. De ahí me la viene soplando, ellos ya me llevaron, ya me llevaron. Voy a hacer un programa aquí en TikTok o en alguna página donde yo voy a exponer cada 15 días o voy a juntarme con algún presidente, algún cocode para hablar de los temas. Pero no, hombre, presupuesto no hay para eso, porque lo vamos a utilizar el dinero para pagar mis campañas, para pagarle a los millonarios que me han llevado al poder. Sí, pero los pobres sí vale, el voto del pobre sí vale, ¿oíste? Eso sí vale. Pero de todos modos, el pobre siempre va a seguir siendo pobre, como te dije anteriormente. El pobre a mí me sirve para llegar a ser presidente. ¿Sabes qué les voy a decir? Que les voy a hacer un puente, aunque no tengan río. El pobre todo se lo cree. Pero acordate, necesitas seguir siendo pobre para que el poquito dinero que le va entrando a su bolsa, me lo venga a gastar a mí mismo. ¿Qué te parece mi plan presidencial que tengo? ¿Sí? ¿Está nítido? Sí. Ah, ¿viste? ¡Excelente! ¿De qué más nos olvidamos aquí? ¿La luz eléctrica? Se la voy a dar gratis por 10 años también, gratis, no van a pagar nada. Es más, no van a pagar ni en la SAT, no van a pagar nada de impuestos, de carros, de motos, de bicicletas por 10 años. ¿Oíste? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Y voy a poner, por ejemplo, para los hombres voy a poner bares en cada esquina, para que pasen ocupaditos los cabrones ahí también. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? ¡Excelente! Nos vemos hasta la próxima.